muy buenos días tecnológicos y tecnológicas bienvenidos a guarida tech hoy vamos a hablar de whatsapp business porque está muy de moda y muchas personas quieren migrarse de whatsapp normal a whatsapp business pero surge una pregunta qué pasa con mis conversaciones con los chats que ya traía pues precisamente ese es el vídeo de hoy poderles mostrar cómo se hace la migración muy fácil sin perder absolutamente ningún chat ninguna conversación y lo mejor es que no debemos hacer ninguna instalación de aplicaciones de terceros para poder hacer esta migración pero antes de eso hagamos un breve paréntesis en lo que significa whatsapp business whatsapp business es la misma aplicación de whatsapp pero enfocado a aquellos que tienen algún negocio una empresa un emprendimiento y quieren ofrecer algún tipo de servicio algún tipo de producto porque whatsapp business nos permite tener nuestra página web tener nuestro catálogo de productos y mucha más información ya enfocado a ofrecer productos y aquellos que quieran tener algún emprendimiento así es que no le demos más largas y comencemos y migrar de whatsapp a whatsapp business es más fácil de lo que creemos para esto les estoy mostrando acá mi whatsapp normalito con todas las charlas conversaciones fotos que tengo en este momento lo primero que tenemos que hacer en nuestro whatsapp es irnos al menú de ajustes en la parte de chat nos vamos en la parte copia de seguridad y vamos a guardar una copia con esto y vamos a garantizar que esta copia la vamos a poder recuperar luego desde el whatsapp business previamente instalado yo les voy a mostrar cómo se hace importantísimo que activen la red wifi para que no se les coma el plan de datos que tengan además que va a ser mucho más rápido ahí empezamos a cargar nuestra copia de seguridad en la nube y esto dependerá del tamaño del backup que cada uno de nosotros tengamos así es que yo les recomiendo que sean pacientes y se tomen un café y una vez guardada toda la copia de seguridad ya podemos irnos atrás o podemos minimizar o si quieren desinstalar de una vez el whatsapp lo pueden hacer pero vamos a hacer la instalación desde la play store si no la tienen instalada del whatsapp business que también es totalmente gratuito y es obviamente oficial de whatsapp una vez hacemos la instalación le damos a abrir vamos a darle por acá abrir esperamos a que cargue le damos a aceptar ahí nos confirmará el número que debe ser obviamente el mismo del que acabamos de hacer la copia de seguridad nuestra misma cuenta de whatsapp le vamos a dar los permisos que obviamente exige whatsapp business y aquí esperar a que cargue todo el backup que habíamos hecho previamente así es que no se vayan a dormir se los digo porque yo prácticamente ya me estaba quedando dormido de no ser por mi mascota que me despertó cuando el proceso ya había terminado acá simplemente tenemos que escoger una categoría de whatsapp business digamos del negocio del servicio que ustedes vayan a ofrecer para poder continuar bien una vez escogemos alguna de las categorías yo voy a por ejemplo acá seleccionar compras y le voy a dar siguiente ustedes tienen ahí más opciones configurar el catálogo muchas más opciones que lo pueden hacer pues ya guiándose por otros tutoriales porque la finalidad de este es básicamente recuperar la información o migrar la información ahí seleccionamos el backup cada cuanto queremos que lo haga y con que cuenta y simplemente le damos ok y ya tendremos todo cargado todas las conversaciones toda la trazabilidad lo siguiente que debemos hacer es obviamente puedes pasar el icono de nuestro whatsapp business donde lo tengo donde lo teníamos antes con nuestro whatsapp y el otro pues desinstalarlo prácticamente con esto ya tenemos migrada nuestra cuenta whatsapp business ahí me está diciendo por ejemplo whatsapp que ya no lo puedo abrir porque lo tengo configurado ese número en la aplicación de whatsapp business y como se dan cuenta pues el procedimiento es bastante sencillo sin perder absolutamente ningún dato de los que teníamos antes y qué tal les pareció muy fácil verdad bueno pues creo que esto es todo por hoy recuerden que una forma de agradecer todo el esfuerzo que hacemos acá en el canal para poderles traer vídeos como este pues lo pueden hacer suscribiéndose al canal compartiendo el vídeo para que más gente lo pueda ver y regalándome un like muchas gracias como siempre por ese apoyo recuerden que acá les dejo el botón de suscripción a cada uno de los vídeos recomendados y nos vemos hasta la próxima chao chao yo sí no me pp yo no 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 ¡Suscríbete al canal!